Muy buenas, me encanta probar la cocina de otros países, no hay nada como descubrir nuevos sabores y hoy os muestro cómo hacer este delicioso ceviche de langostinos y fresas. Pescanova nos lo pone fácil y nos ayuda a conocer un poquito más de mundo sin salir de casa y en unos minutos con este ceviche de langostinos. Con él nos ahorraremos la parte más pesada de la receta y pasaremos directamente a lo que más nos gusta. Vamos a necesitar ceviche de langostinos, 60 gramos de fresas lavadas y sin rabo, 30 gramos de cebolla roja, 40 gramos de tomate, 3 aguacates pequeños y maduros, un poquito de jalapeño, pimienta molida al gusto y también podéis ponerle una pizca de sal, un chorrito de aceite de oliva y cilantro fresco picado. En el envase se indica cómo debemos preparar el ceviche, solo tenemos que meter en un bol con agua fría las dos bolsitas durante 6 minutos para que se descongelen. Luego sacamos las bolsas del agua, las secamos un poco, echamos los langostinos en un bol, también echamos la salsa y mezclamos bien y reservamos unos minutos mientras picamos en cuadraditos pequeños los tomates. Yo voy a usar estos tomatitos pequeños, amarillos y naranjas, pero podéis usar los que queráis. Hacemos lo mismo con la cebolla roja y con las fresas. Añadimos todos los ingredientes que hemos picado al bol, dejando unos cuantos trocitos para usar luego en la decoración y mezclamos. Como siempre os dejo la receta escrita para que podáis imprimirla en loacocinadoyo.com. Si queréis darle un toque picante, podéis añadir un poquito de jalapeño bien picado. Volvemos a mezclar y ya lo tenemos. Podríamos dejarlo así, pero a mí me encanta servirlo en aguacates pequeños. Los abrimos por la mitad con un cuchillo, le retiramos el hueso y los rellenamos con el ceviche. Decoramos con los trocitos que hemos reservado, unas hojas de cilantro fresco picado y un poco de pimienta recién molida. También podéis añadirle una pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva. Y así es como queda. Me encanta el toque que le dan las fresas al ceviche, pero vosotros podéis crear vuestra propia versión usando los ingredientes que más os gusten. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y para seguir conociendo un poquito más de mundo, me encantaría saber qué comida es típica en vuestra ciudad o en vuestro país. Como siempre, si os gustan los vídeos que hago, podéis suscribiros al canal para no perderos ninguno. Millones de gracias a todos por estar ahí, nos vemos por las redes sociales y en el próximo vídeo. ¡Chao!